Pensaste que solo existía un mundo de fantasía Pensaste que al pasar el tiempo de forma no me encontrarías Ni como tú, hay más que no saben de la realidad Se pasan el tiempo alardeando, se ponen a hablar y creen que la saben todas Ay, pero qué error, que está mal, y no saben nada de la vida Se pasan el tiempo alardeando, se ponen a hablar y creen que la saben todas Ay, pero qué error, que está mal, y no saben nada de la vida Y no saben nada de la vida Tanta gente que no sabe nada Hay tanta gente que no sabe Tanta gente que no sabe Que no sabe nada de la vida Tanta gente que no sabe nada Si yo pudiera decirte todo Hay tanta gente que no sabe No sé por qué serán así Tanta gente que no sabe nada Que hay tanta gente que no sabe Tanta gente que no sabe Que no sabe nada de la vida Tanta gente que no sabe nada Mira que se ponen a comentar, mira que se ponen a hablar Tanta gente que no sabe nada Tanta gente que no sabe nada Y yo no sé por qué, yo no sé por qué vamos Y yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué Tanta gente que no sabe nada Tanta gente que no sabe nada Que se ponen a comentar por ahí Tanta gente que no sabe Se ponen a hablar con las cosas de mí Tanta gente que no sabe nada Se ponen a decir por las esquinas cosas malas Tanta gente que no sabe Mira, yo no sé por qué será Tanta gente que no sabe nada Si soy una chica sana Tanta gente que no sabe Si soy una chica buena ¡Vaya! Es que soy una chica sana Es que soy una chica sana Pero me encanta la música cubana Salsa Tanta gente que no sabe nada Y necesita que le digan una cosa a esa gente Tanta gente que no sabe Una cosa que ahora mismo no quiero decirles Tanta gente que no sabe nada Mira, por temor a confundirles Tanta gente que no sabe Tanta gente que no sabe Hay tanta gente que no sabe lo que hace Hay tanta gente que no sabe lo que dice Hay tanta gente que siempre está hablando de los demás Por eso yo le voy a cantar así Porque la gente no quiere ver Confunden lo bueno con lo malo Y mi coro te lo dice Así como dice Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Oye, será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Vaya Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Ay, mira, mira, mira Que se pasa confundiendo Los enfermos con los sanos Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Oye Que se pasa confundiendo Los animales con los humanos Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Oye, te digo una cosa Soy tu amiga Y te quiero como hermano Vaya Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Es que la gente se equivoca Por eso yo le canto así Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Y te digo una cosa Será que no quieren ver No quieren ver O confunden lo bueno con lo malo O que será que será Que ando chismoceando Y no se maná Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo La verdad, la verdad no se puede ocultar. Gracias por ver el video.